Muchas gracias, Presidenta. Quiero partir saludando, por cierto, a la familia de don Andrés, algunos de los cuales he tenido la suerte de conocer personalmente. Gracias, Presidente. Como Frente Amplio no podemos restarnos de este necesario homenaje. Necesario porque por estos días reviven por parte de la derecha, esa derecha que durante su último periodo le gritaba en sus propias palabras, comunista inquistado, revive con sus diputados y diputadas, Camila Flores, Mario Desbordes, Jacqueline Van Rysselberghe, aquí presentes, reivindicaciones a lo que Andrés Elwin se opuso toda su vida. La muerte, la tortura, la barbarie. En lo que ellos denominan la diversidad que representaría el pinochetismo, la figura y memoria de don Andrés y su coraje, se vuelven absolutamente imprescindibles. Andrés Elwin fue un humanista... ¿Tiene algo que decir? Andrés Elwin fue un humanista en el sentido más profundo de la palabra. Y un verdadero humanista es necesariamente rebelde en cuerpo y alma. Y aunque el cuerpo de don Andrés fuera débil por una temprana tuberculosis, eso no fue obstáculo nunca para su actuar. Fue rebelde cuando se comprometió desde su condición de diputado, de abogado y de vecino con el mundo campesino en el proceso de reforma agraria y su sindicalización. Quizás uno de los cambios más estructurales que ha vivido la sociedad chilena en toda su historia. Incluso participó de la Comisión Investigadora de las Actividades de la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego en Magallanes, constatando la lógica de exterminio con la que éste impuso su poder y la necesidad de incluirla dentro del proceso de reforma agraria. Fue rebelde también cuando firmó la Carta de los 13 valientes demócratas cristianos que condenaban el golpe militar mientras otros de su partido se empeñaban en justificarlo y la derecha no dudaba en celebrarlo. Fue rebelde durante los 17 años de la dictadura cívico-militar defendiendo los derechos humanos de quienes eran perseguidos por pensar distinto. Desde la vicaría, aquella institución que al alero de una iglesia que luchaba con los pobres y excluidos fuera pionera en la defensa y registro de las violaciones de los derechos humanos con procedimientos que posteriormente fueron exportados a otros países que vivieron situaciones similares. Y fue rebelde también, y esto no debemos olvidarlo, cuando defendió la inmediata liberación de los presos políticos que aún permanecían en las cárceles de la dictadura aunque se dijera que formalmente estábamos en democracia. Él sabía que una democracia no era completa cuando en las cárceles seguían estando quienes habían luchado contra el terror. Y también lo fue cuando se opuso a la ley de amnistía que pretendía consagrar la impunidad negándose terminantemente a que la libertad de unos 600 hombres y mujeres luchadores contra la dictadura se negociara a cambio de la impunidad de los criminales contra los derechos humanos. En sus propias palabras, en una de sus últimas entrevistas, Andrés Elwin nos decía que siempre fui un dirigente de lucha por las causas que consideré justas. No fui un conciliador que facilitara los acuerdos ni de los parlamentarios que arreglaban los problemas tomando un café. Pude haber sido un hombre complicado, de principios inamovibles y justamente por esa razón quedé profundamente conmovido con el reconocimiento que este Congreso le profesara y lo homenajeara tres años atrás con él aquí presente que recordamos quienes estuvimos como si fuera ayer. En una de sus entrevistas antes de fallecer nos advertía que el mundo político había perdido sus sueños. Es hora de recuperar esos sueños. El legado de don Andrés para nosotros, coalición joven aún como el Frente Amplio, es no olvidar que el humanismo y la rebeldía son absolutamente inseparables. Que no hay que acomodarse en estos asientos y pasillos. Y que la lucha por un mundo más justo es un deber moral que debemos cumplir en nuestras vidas cotidianamente. Y eso, hoy día, en tiempos diferentes que los que les tocó vivir a don Andrés significa rebelarse firmemente contra el negocio de las FP que entregan miseria a nuestros jubilados, a las ISAPRES que les niegan a las mujeres el derecho a la salud en igualdad de condiciones. Significa ser rebeldes ante quienes quieren hacer de la educación un derecho y no un negocio. Quienes quieren hacer de la educación un negocio y no un derecho, perdón. Y significa ser rebeldes principalmente ante quienes nos quieren convencer que el miedo frente a los diferentes, ante los inmigrantes, ante las diversidades sexuales, debe ser la norma que inspire nuestro actuar. Por esa rebeldía y por ese humanismo hoy homenajeamos con mucha alegría y nostalgia el legado de don Andrés Elwin. Muchas gracias, Presidente.